Hey Jorge, hoy les voy a platicar de mis experiencias con el Banco Santander. Yo abrí esa cuenta con ellos porque la compañía con que iba a trabajar me estaba pidiendo que abrieran una cuenta con cuatro bancos y uno de ellos era Santander. Y ese banco lo escogí porque me habían dicho que era bueno supuestamente. Y fui al sucursal y la muchacha no me supo explicar las cosas y muchos de ellos, muchos trabajadores allí en ese banco yo he visto que están miserables allí trabajando allí, no les gusta ese trabajo, no sé para qué están allí. Porque se hablan en una manera muy falsa, te saludan muy falso, una sonrisa falsa, todo falso. Y así como que cuando te dicen algo te quieren morder la cabeza, la verdad. A mí me gustó eso. Otra cosa también, se demora mucho tiempo para hacer las cosas, yo no sé cómo era el servicio ese antes del virus de la corona. Pero se demora mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y luego me cobraron 250, me cobraron como 15 dólares para ponerme un seguro que yo ni quería ese seguro. Pero se lo ponen a todos, a todos los que abran una nueva cuenta. Y luego la muchacha no me se fue explicar del, de que el comprobante de domicilio que lo tenía que, que querían una copia. Y yo tenía la copia, pero ella no me explicó que tenía que tener mi número de teléfono. Entonces tuve que regresar a la casa otra vez. Y eso no me gustó. Otra cosa también, yo tenía que tener 100 dólares en la cuenta siempre. No podía tener menos de 100 dólares y eso no me gustó. Y yo pensé que el banco que tenía, el banco Coppel estaba malo, estaba bueno comparado a este. Otra cosa que también, que si lo usaba o no lo usaba la cuenta, me iban a cobrar como que, como son como 3 dólares para usarla. Para nomás tener la cuenta ahí al mes. Y el banco Coppel no te cobra eso, no te cobra 3 dólares. Eso no me gustó. Otra cosa que también, que no me gustó, es de que no, no todos los trámites lo puedes hacer en cualquier tienda, en cualquier banco. Tienes que ir a, a ese, a esa, a ese banco. Como, por ejemplo, como hoy. Como hoy fui a hacer un, el trámite de cancelar la cuenta y fui a, a otro, a otro, a otra, a otro banco. Pero es lo mismo, era servicio de atención al cliente de, de todo, de todo lo que sea, de cancelaciones, de, de aberturas de cuenta. Simplemente estaba en otro, en, en, en otro lugar. Y me dijeron que tenía que ir al banco donde abrí la cuenta esa. Que estaba como, como a tres luces. Pero yo no quería ir allí porque se demora mucho tiempo, porque ahí va mucha gente. Yo pensé que me podían cancelar la cuenta en cualquier lugar, o sea, cualquier, cualquier banco lo puede hacer, lo hace. Lo hacen, como yo no tengo que ir con el banco Coppel, yo no tengo que ir todo donde lo abrí. Puede ser cualquier trámite acá en, en, en otro banco Coppel. No es como este de Santander, supuestamente que es más bueno. Eso no, tampoco no, no sirve eso. Porque no, no, no lo puede, no lo pude cancelar ahí. Tuve que ir otra vez a la, donde originalmente lo abrí. Otra cosa, ahorita con el virus de la corona del banco Coppel. Yo me pongo a esperar ahí, cinco minutos ya me tiene listo para hablar con, con alguien de mi cuenta. Así. Y con el Santander ahí estuve dos horas esperando. Para hablar con alguien, se me imagina. Y luego cuando cancelé la cuenta. Cuando cancelé la cuenta me cobraron, cien cua, me cobraron a, cinco dólares para cancelar la cuenta. Ay mamá. Cinco dólares porque supuestamente que ya me habían cobrado el seguro que yo no quería al próximo mes. Pero me dijeron que, que si tuviera, si la compañía que me iba a depositar el dinero ahí a la cuenta, que si tenía comprobantes de esa, de esa compañía, de que me habían, que me habían depositado algo, que no me cobraban esos cinco dólares. Pero yo le expliqué al, al representante que cómo, cómo, cómo voy a tener, si, 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 la, nunca me contrataron. Y me cobraron los cinco dólares. No, 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 no pienso abrir una cuenta con esa de banco otra vez y no me gustó, simplemente no, no me gustó. Es otra otra cosa que, bien importante que no me gustó que te, con el banco Coppel tú puedes tener, o sea, cinco dólares ahí y los usas y nada, no pasa nada. Pero aquí con el Santander, con el banco ese Santander, tienes que tener siempre cien dólares. Entonces son como cien dólares que tú no puedes gastar. No los puedes gastar. ¿Qué tal si hay una emergencia? Mi mamá tiene cien dólares en tu cuenta. No, no, no. No los puedo usar. Ahí déjenle un like si les gustó el video y súbese al canal.